Yo soy Guillermo Esteban Llanes Orozco, soy nativo de aquí del barrio Pescadito y contemplé que la música, el amor y la comida son lenguajes universales y un distintivo del barrio, hacerle tributo al pescado de una u otra manera. Yo pienso que Santa Marta tiene muchísimas cosas increíbles, nosotros los Amarios tenemos unas características de gente, de don, o sea nosotros tenemos aquí la bendición de tener este hermoso mar Caribe y en 45 minutos estar a más de mil metros de altura sobre el nivel del mar es fascinante, tener agua de mar, tener agua de río y esto es un destino realmente incomparable, hay muchos lugares para comer, aquí hay gente maravillosa en el tema de la cocina. El Bonito sin duda alguna es uno de nuestras insignias en el tema gastronómico, si hablamos de Santa Marta, siempre he dicho que es la oportunidad de darnos a conocer como Samarios. Hoy vamos a preparar nuestro arroz de Bonito y esto es clave, bonito, cocido solo con sal. El agua donde cocinamos el Bonito tenemos que preservarla porque esta es la clave del arroz, vamos a empezar con aceite, el achote que lo vamos regando y la pimienta de olor y nos vamos con las verduras, cebollín, cebolla roja, pimentón y ají chino o ají topito. El Bonito yo lo conozco desde niño, este pescado de verdad hace parte de nuestra historia, de nuestra esencia, esto no vamos a tener mucho tiempo de cocción. 25 minutos vamos a tener listo el sarro y le decimos adiós. Bueno, llegó el momento de la verdad, ya está listo nuestro arroz y con ustedes, su majestad, todo lo que nosotros hemos ido heredando se ha quedado de una muy bonita manera. Este barrio en particular tiene gente de todos lados, vino gente de Jamaica, vino gente de Haití, vieron gente inglesa, vinieron franceses y todo el mundo hizo su aporte. Eso permitió que en el tema gastronómico se dieran muchísimas interacciones, pero yo puedo mencionar con orgullo, por ejemplo, el tema del Bonito. Nosotros somos fuertes con el tema del Bonito, disfrutamos el Bonito. Continuamos ahorita con otros de nuestros platos reseñas y esto es una receta de familia. Es una receta que tiene orígenes jamaiquinos y este es un filete de chivo, de chivo o de mar. Y no hay caselena, tiene sal y más nada. Aceite bien caliente y no es más. Cebolla blanca previamente cortada en aros, curry jamaiquino. Esto es una maravilla y es la belleza que le da ese toque mágico a esta receta. Sal, aceite, vinagre y nuestra magia, nuestro habanero. Ya este filete está en su punto. Vamos ahorita a sofreír un poco estas cebollas blancas cortadas en rodajas, como si fueran por una ensalada. Ya tenemos el aceite ahí bien calientito. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Un poquitico de pimienta de bola. Nuestro curry jamaiquino. Nuestra cebolla adentro. Esto a mí me transmite el amor por mi tío. Realmente toda la familia y el amor ha girado en torno a la mesa, a la comida. Y cada vez que tenemos la oportunidad de estar juntos, es como si el tiempo no hubiese pasado. Es amor, no es más. Y aquí está el resultado de la pasión y con ustedes el escabeche de pescado. Vale resaltar que nosotros en el Caribe somos muy dados a las frituras, pero aquí nosotros hacemos un guiso con pescado maravilloso. Ajito, pito, cebollín, cebolla, ajito, un toque de limón y vinagre. La comida nuestra no requiere tanto adorno. Entonces lo que necesita es querer hacerlo, que es lo primero. Y segundo, saber transmitirlo. Entonces lo que usted haga, así sea un pescado frito con un guineo cocido, usted tiene la obligación y el compromiso de hacer una conexión en esa persona que se lleve ese bocado a la boca, con su cerebro, para que jamás se le olvide lo que comió y dónde lo comió. Y con su sentir, para que lo recuerde de verdad con aprecio. Y continuando con este ejercicio maravilloso de compartir con ustedes, hoy está una de nuestras matronas, Marjorie Hernández. Me ha acompañado desde hace muchísimo tiempo y realmente hace parte valiosa de este hermoso proyecto. Y a continuación nos va a hacer unas empanadas de bonito. Resaltar que usamos masa de maíz, maíz pura, sin agitamentos, sin mezclas, maíz puro. Y no es más, es una preparación previa del mismo bonito que utilizamos para el pescado, con un guiso. Cebolla, cebollín, ajitopito, ajichino, un toque de vinagre. Listo, ahí está. Nuestra bolita, espangada entre plástico con una pataconera. Literalmente como si fuésemos a hacer una arepita. Bien delgada, clave que la masa nos quede delgada. Nuestro relleno. Pasarla con un borde. Es algo muy práctico. Lo pueden hacer en casa. En las tiendas venden masa. Se puede usar cualquier tipo de pescado realmente. Pero como bien lo he dicho desde el principio, el bonito hace parte de nuestra historia. Y aquí hemos pretendido resaltarlo todo el tiempo. Y no solo se puede hacer en salpicón. Como bien les dije, se puede preparar en sopa. Se puede hacer incluso frito. Y con ustedes, nuestras empanadas de bonito. Para mí el ingrediente más amario es el pescado. Y cuando vengas a Santa Marta no dejes de visitarnos. Aquí está nuestra muestra. Hemos tenido la oportunidad de hacer platos realmente increíbles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!